El presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, ha amenazado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con una comisión de investigación en la Eurocámara sobre la situación en España, tras afearle la ley de amnistía pactada con los independentistas catalanes y el modo en el que estos están arremetiendo contra los jueces. Durante el debate en el Pleno de la Eurocámara, ante la que ha comparecido Sánchez para hacer balance de la presidencia española de la Unión Europea, Weber ha echado en cara al presidente del gobierno que hable de democracia, cuando uno de los principios básicos de la misma es decirle la verdad a las personas antes de las elecciones. El líder popular ha subrayado que tres días antes del 23 de julio dijo que no habría amnistía. No puede estar en el poder cinco años diciendo que una amnistía no es constitucional para luego aplaudir esa misma amnistía. Le ha afeado, incidiendo en que Europa está preocupada al respecto y por eso la Comisión Europea ha planteado una serie de preguntas al gobierno de España. Weber se ha mostrado particularmente crítico con la comisión de investigación sobre el supuesto lawfare pactada con Junts y ha denunciado que los de Carles Puigdemont pusieron el martes en el punto de mira a jueces individualmente en el Congreso de los Diputados. Todo el mundo estaba en shock sobre lo que ocurrió, decía. En este sentido ha advertido a Sánchez de que si los socialistas respaldan una comisión de este tipo, tenga por seguro que hará falta una comisión de investigación en el Parlamento Europeo para estudiar muy de cerca lo que está ocurriendo en España. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!